Víctor Chino, ¿qué haces? Estoy haciendo el 6 ¿Y me quieres? ¿Con tu cubrebocas de tigre? ¿Cubrebocas de tigre? Oye, ¿qué opinas que mi amigo Juan Cantú me invitó a su casa? Ah, pues me... Está bien, va a estar masada No, pero... Y miras que al balgato del mezquital Está bien Es de disfrutar tu invitación Ok Oye amigo, ¿qué le ha pasado a los negros lucio? Ya tengo muchos que no los veo Los negros lucio están trabajando por tu cuenta ¿Ya no van a trabajar en el mercadito? ¿Cuándo? La otra semana ¿Ya la otra semana? Empieza Sí, pero ¿por qué no había venido? Lo que pasa es que Están trabajando, pintando una residencia Por tu cuenta y le pagan más Ok Pues ya va a acabar Ya va a acabar Porque tenemos mucho que platicar de la temporada de candidatos 2021 ¿Cómo fui parte del Movimiento Ciudadano? ¿A qué eventos fui? ¿Me dice amigo de un... Digo, me dice amigo de un... De un señor bien bonito O un señor que... Que le tengo tanto... Que me tiene tanto aprecio Más que mi propio padre No, pues ya cuando venga el negro lucio ya le platicas todo Sí, claro Para que esté enterado de todo tu... ¿Cómo está más? ¿Tus anécdotas? Sí Estamos muy retrasados en... Parece que... Que la próxima... El próximo video va a ser de casi media hora Te lo he puesto Porque no voy a estar hablando desde no sé cuánto Ah, está bien Ahora, como no lo vimos Vamos a hacer un maratón Le voy a poner el maratón del negro al lucio ¿Cuánto calculas que hablemos? 40 minutos No, 20 No, 20 Ah, no, 20 ¿Qué es media hora? Sí ¿Qué estás bajando? O bueno, como quieras Unos 40 minutos Que me vienen cotorreando Una hora ¿Podré estar sosteniendo este celular 40 minutos? Sí Bueno, te quiero mucho Y... Chiquit, chiquit, chiquit Chiquit, chiquit Chiquit, chiquit